Entonces yo quiero que alguien me explique qué hace este ministro de Medio Ambiente por nosotros. Cuando nosotros estamos infectando al país de una población de personas que no tiene una sola ápice. El Congreso de la República aprobó nada más y nada menos que 400 millones de dólares para proteger el cambio climático, para que ellos te deforesten el país. Te quemen los árboles, te dañen la flora, te dañen la fauna. Entonces nosotros los dominicanos vamos a pagar impuestos. De otras naciones están viniendo a nuestro país a deforestar nuestro país. Porque si su país ellos lo quemaron, lo achicharraron porque son incapaces de cuidar un árbol. Porque son incapaces de echarle agua a una mata. Eso se llama terrorismo ambiental. Pero aquí hay gente de manos oscuras que aquí hay espacios en las montañas que les interesa. Suelte ese ministerio que usted no tiene los pantalones que se requiere, el ministerio de Medio Ambiente para resolver este problema con estos invasores acabando con la nación. Y posiblemente hasta nos quedemos sin país. Ninguna nación debe permitir bajo ninguna circunstancia que ningún elemento extranjero venga a destruir sus recursos ni el elemento vital que es la flora y la fauna, el agua, la naturaleza y los recursos que garantizan la permanencia del ser humano en su habitado. Señores, hacemos un llamado a las autoridades del CESFRON y especialmente para Loma de Cabrera, Altos de la Paloma. Están deforestando los vecinos de manera abusiva todo lo que tiene que ver con la flora y la fauna de Loma de Cabrera, Altos de la Paloma. Vamos a poner este video para que usted me diga la famosa frontera segura y para que usted vea lo que está pasando en este país de una manera irresponsable, las autoridades permitiendo que los vecinos, como destruyeron su país, deforestaron su país, quieren venir a hacer lo mismo aquí en este país. Vengan a ver este video, señores, para que ustedes vean que es una cosa indignante. Adelante. Ey, venga acá, ey, moreno, gasón, vinila. Eso aquí en el Alto de la Paloma. Miren cómo están los haitianos depredando. Eso es aquí en territorio dominicano. Así hablamos de frontera segura. Alto de la Paloma. Cerquitita donde el famoso destacamento del ejército, que no existe, que tiene más de 15 años, que eso no existe. El destacamento del ejército. Luego de ver estas imágenes, nos vamos a sorprender. ¿Ustedes saben por qué? Sí, porque el gobierno acaba de aprobar, el Congreso de la República, aprobó nada más y nada menos que 400 millones de dólares para proteger el cambio climático, todo lo que tenga que ver con recursos naturales. Pero ¿qué dicotomía más ilógica la del gobierno del PRM de venir a decir, a coger 400 millones de dólares de las costillas de los impuestos del pueblo dominicano para meterte a ti una horda de pitices aquí que te llenen el país de ellos para que ellos te deforesten el país, te quemen los árboles, te dañen la flora, te dañen la fauna? Entonces nosotros los dominicanos vamos a pagar impuestos para el cambio y el daño climático. Que otras personas de otras naciones están viniendo a nuestro país a deforestar nuestro país y que a estas personas no se les está poniendo el debido freno. Entonces yo le voy a preguntar algo a usted, señor presidente Luis Abinader y gabinete de senados y diputados de la República Dominicana. La solución al problema de aquel país es meternos una horda de vecinos aquí para que la destrucción de los bosques y la fauna de todo lo que tiene que ver con los procesos de tranquilidad y paz de una nación nosotros tengamos que cargar con eso porque si su país ellos lo quemaron, lo achicharraron porque son incapaces de cuidar un árbol porque son incapaces de echarle agua a una mata porque son incapaces de entender que tú no puedes destruir los árboles para hacer carbón porque si lo hacen entonces te vas a quedar sin agua entonces ahora nosotros estamos cogiendo 400 millones de dólares con un ministerio de medio ambiente que no funciona con un ministerio del Cefrón, con unas fuerzas armadas, con un grupo castense de gente que no te voy a decir que son todos, pero aquí hay una población enorme de militares irresponsables porque aquí la única gente que le puso frente al sistema medio ambiente del país fue Candelier si este país sigue al ritmo que va aquí no se están sembrando árboles el ministerio del medio ambiente no recoge basura de los ríos aquí no se hacen drenaciones de las cañadas aquí no se limpian los plásticos entonces yo quiero que alguien me explique que hace este ministro de medio ambiente por nosotros y yo quiero que me expliquen a mí para qué nosotros estamos cogiendo 400 millones de dólares en préstamos para medio ambiente cuando nosotros estamos infectando al país de una población de personas que no tiene una sola ápice de conciencia de lo que es el cuidado de un árbol de lo que es el cuidado de las flores de la fauna una población depredadora una población en un estado de salvajismo y destrucción porque destruyeron su país dañaron su país destruyeron todas las flores de su país y si nosotros dejamos esas personas que vengan aquí a cometer ese acto de vandalismo porque eso es terrorismo ambiental lo que están cometiendo aquí un grupo de ciudadanos invasores en nuestro país ¿usted sabe cómo se llama eso? eso se llama terrorismo ambiental y eso atenta contra la comida eso atenta contra la flora, contra la fauna porque después que usted agarre y quema eso ahí mire a ver cuánto tiempo dura una matica para nacer ahí entonces ¿con qué objetivo? pero aquí hay gente de manos oscuras que aquí hay espacios en las montañas que les interesa esos espacios para hacer turismo y vaina de alto nivel y lo mandan, lo mandan a quemar los árboles ahora una pregunta ¿por qué nosotros no tenemos guardabosques? ¿por qué todos esos muchachos jóvenes que quieren estudiar procesos medioambientales no le ponemos sistemas de seguridad con drones no los agarramos y los organizamos y tenemos en las montañas colocaciones de guardabosques personas que estén ahí bien armadas bien armadas porque si usted no tiene nada que buscar de este lado usted no tiene nada que hacer aquí si aquí no se le ha perdido algo usted no tiene nada que hacer aquí entonces la pregunta es vamos a dejar que nos destruyan el país vamos a dejar que nos destruyan la flora vamos a dejar que nos destruyan todos nuestros árboles señores si no hay árboles no hay agua si no hay agua no hay fruto si no hay fruto no hay comida si no hay árboles no hay miel no hay polinización no hay alimentos y eso lo que da es una crisis alimentaria como la que ellos tienen en su país que no crece nada el vecino país señor es un país fallido República Dominicana es un país fallando y si usted agarra esa mentalidad de esas personas en masa y se la mete a este país usted lo va a atrasar lo va a involucionar le va a quitar el desarrollo lo va a poner en un estado de destrucción masiva así mismo como está el de ellos y aquí se está permitiendo que una cantidad de personas sin educación sin conciencia sin criterio sin formación de lo que es la convivencia sana social y el orden público estas personas lleguen a nuestra nación comiencen a destruir nuestros ríos comiencen a destruir nuestros árboles y aquí está todo el mundo mirando para el lado y aquí el ministerio de medio ambiente es una botella gigantesca eso es un botellón eso es un tinacón el ministerio de medio ambiente aquí eso es una porquería y ese ministro de medio ambiente ese es una basura porque usted no se respeta mi hermano usted no tiene pantalones para enfrentar el problema mayúsculo que hay aquí con los invasores y todo lo que tiene que ver con nuestros árboles y nuestras flores en nuestro país esta gente destruyó su nación y su objetivo principal es venir a quemar todos los bosques y los árboles de aquí y destruir nuestras flores nuestra agua y nuestra existencia como ciudadanos entonces si ustedes no pueden dar con el problema renuncien a esos puertos porque cuando uno aspira a la política aspira a la política con el objetivo de resolverle los problemas sociales a los ciudadanos que eligieron votar por uno pero ustedes no están en eso ustedes ven el medio político como un elemento de enriquecimiento personal y eso no es para su enriquecimiento personal usted entra a la política para servirle a la gente usted entra a la política para ayudar a su país a ser una mejor nación si usted lo que estudió economía mi hermano suelte esa vaina suelte ese ministerio que usted no tiene los pantalones que se requieren el ministerio de medio ambiente para resolver este problema con estos invasores acabando con la nación quemando palos haciendo de todo aquí y nosotros no podemos seguir enfrascados en esta porquería pero vuelvo y le digo a ustedes los ciudadanos los malos no son los políticos no son los ministros no son los partidos los malos son los ciudadanos que no hacen absolutamente nada por su país malos no son los que le hacen mal al país malos son los ciudadanos que no les importa del mal que le hacen los malos a la nación y por eso tenemos la sociedad que tenemos ahora y posiblemente hasta nos quedemos sin país porque estos invasores han llegado aquí a hacer de este país lo que a ellos les da la gana pero lo han hecho porque se lo hemos permitido porque aquí no sabemos ponerle límite a personas que no son de aquí que quieren mandar en este país entonces cuando se levante una rebelión de ciudadano que aprenda a poner límites regla y orden porque si los vecinos en su casa no tienen orden no pueden venir aquí a este país a querer ellos a montar el desorden que ellos tienen en su nación que se vayan para su país a hacer su desorden y a vivir como les dé la gana ya en modo selvático pero República Dominicana y sus representantes políticos tienen que entender que la civilización dominicana y lo que ha creado y desarrollado este país es en base a un desarrollo civilizado de ciudadanos que decidieron formarse y educarse para tirar esta nación hacia adelante y que a ustedes se les puso en la mano el objetivo de desarrollar en conjuntamente el país con esos ciudadanos que han hecho esos aportes y ustedes han abierto una compuerta le han abierto la casa a todo el que le ha dado la gana de venir aquí a este país implementar lo que le dé la gana su falta de costumbre su falta de ética su falta de profesionalismo y venir a destruir nuestros recursos ninguna nación debe permitir bajo ninguna circunstancia que ningún elemento extranjero venga a destruir sus recursos ni el elemento vital que es la flor y la fauna el agua la naturaleza y los recursos que garantizan la permanencia del ser humano en su hábitat muchas gracias